Mi apellido es Vitale, mi seudónimo Dombi. Soy por naturaleza un pedagogo en particular de la música y en general de los oficios mecánicos y no tan mecánicos. Creo en el capital como gran libro al que siempre hay que volver. Hay que pensar en una cosa que tenía escrita Mars. La existencia determina la conciencia. Es muy difícil que tengas una forma de pensar contraria a tu existencia. Pero era tan extraordinario que me captó por la admiración. Y bueno, al final Camus me enamoró. El Dombi inventaba cosas y yo decía, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Música, sonidos, bajos, medios, agudos. El registro de cada uno de los instrumentos de orquesta en relación a la base que es el teclado del piano. Y la música se empezó a corporizar por la inclinación de nuestros hijos. Yo me quedé pegado a un sinfónico inglés porque obviamente empecé a averiguar más, todo el mundo empezó a averiguar. Y descubrimos Almendra y descubrimos Manal. Y a mí eso me formó. Y ahí en Villa de Lina ya empezó él a dar clases de música con un método particular. Empezando a acercarse a la música a través del oído, que es lo que corresponde. Con Esther nosotros hicimos una cosa que se llamaba Mía. Eran músicos independientes asociados. Mía, Villa de Lina, fue un descubrimiento fundamental. En Mía encontré un calor impresionante desde el punto de vista humano. Nosotros pudimos empezar a meter independencia porque nos prestaron el sello con gracia y valentía a nosotros que recién estábamos moviendo alguna ficha. Mía, Villa de Lina